El señor Gustavo Yáñez Que me muero de amor por mi esposa Pero no le creo No le creo absolutamente nada ¿Usted piensa que ella en este momento Puede estar viéndolo en este programa? Yo creo que en este momento está con otro Y yo desde que sospecho Será Unos cinco años más o menos Pero todavía no la pude No la puedo agarrar todavía Señor, su nombre es Pedro Zabalía ¿Cuál es su caso? Bueno, mi caso es completamente lo contrario De lo que está diciendo el señor Yo no quiero tener problema con el señor No quiero tener problema con la audiencia Que nos está mirando en este momento Yo tengo pasión Por salir con mujeres casadas O con chicas que tienen novio Es algo que me gusta Más que de la plata está el problema de la pasión Del peligro que toca el timbre Ya estuve varias veces Una vez me tuve que pasar ocho horas dentro de un ropero Porque se ve que el marido Se descompuso en el trabajo Vino Sentimos los juegos de llave ¿Y cómo zafó? Me tuve que dar ocho horas Hasta que se levante a la mañana Y se vaya otra vez Actualmente tengo un problema Estoy saliendo con una mujer De treinta, treinta y pico de años Tengo problemas Porque el marido ya se ve que sospecha Me traba la puerta con candado Me puso siete candados en la puerta ¿La encierra la mujer? La encierra la mujer La otra vez me dijo Entra por la ventana Fui a entrar por la ventana Me agarró una patada eléctrica Se ve que le había conectado Algún enchufecito a la ventana ¿Y a qué hora usted va? Por ejemplo A encontrarse con ella Y de noche Porque usted dice Le gusta el peligro El marido se va todos los días A la día y a la noche Es colectivero ¿Es colectivero? Sí ¿Es colectivero tu menina? ¿En menina? Sí, según ella es colectivero ¿Pasa que quizás es difícil Meterse a opinar De la vida de cada uno Él sabrá por qué lo hace Digo, qué sé yo Sí, pero yo noto algo, Pato Lo que se nota Son como dos casos Totalmente opuestos, ¿no? Lo que se nota En definitiva Los dos la pasan mal ¿O no? Síganme contando Le voy contando Es su amor Estoy saliendo con una chica De Belgrano Treinta años Aproximadamente Su marido es colectivero Trabaja toda la noche En la niña de 65 Yo soy colectivero Escucha Bueno, está bien ¿Liña de 65 también? Sí Bueno, es casualidad Y bueno Como le decía Me ponen siete Candados en la puerta Me electrocutó la La ventana ¿Cómo se llama? Adriana ¿Tu señora? Adriana Es mi novia No, es mi... ¿Tu novia? Sí, no, mi amante Vendría a ser Adriana se llama Adriana, sí ¡Petizo de mí! Pará, pará Si no es 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 Pará, pará 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 Vaya Che, por favor Che, por favor Pará 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 Ustedes ya sabían, ¿no? No Pará Pará Llévalo, por favor ¿Pueden parar un poquito, por favor? Agotaron a propósito, ¿no? Pará Todos los programas son la misma mierda, loco Che, por favor Se lo pueden llevar No, 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 no Se lo pueden llevar Vení, vení a cabrón Vení, vení a cabrón ¡Sos un corrudo! ¡Sos un corrudo! ¡Un viva, culo, corrudo! Pará 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 Javier, sacálo del piso Estás ahí No, pero si te lo estuvo Te pensás que sos la única mina que hay en el mundo Así, te puedo pedir un favor ¿Quién es el productor de este programa? Javier, es el productor de este programa Sacálo Por favor, sacá también al señor Primero sacá al otro No, señor, yo no salgo con la novia del señor No, también importa Quédese tranquilo No, pero sinceramente, viejo Todo es así Ahora, si tenés que Hacés un programa político Tenés que pegar A mí A mí me cuesta estar acá todo bien, pero Yo no sé Qué responsabilidad tiene usted de todo esto No tengo nada Es el equipo de producción Que soy una manga de corruptos, seguro No sé, no te lo estoy diciendo A vos ni sé quién soy No sé nada de tu vida ¿Me entendiste? No sé nada de tu vida Pero así está pasando esto en el país Y además ustedes tampoco son felices Yo te voy a recordar una frase de Ortega y Gasset Que dicen No saben lo que les pasa Y precisamente porque no saben lo que les pasa Es lo que les pasa Son una manga de boludos Que viven todos como el culo Y esto te lo dice Borocotó de la Yeca ¿Me entendiste? De la Carra y Cruz No de la facultad Porque yo tengo universidad y potrero Y acá son todos jovencitos Que son una manga de giles Y se creen que yo soy Y el doctorcito es un boludo ¿Me entendiste? Eso es lo que vale Mil cosas te puedo decir Además hay que corregirlo este país Hay que corregirlo Porque alguien dijo una vez Que los pueblos tienen los gobiernos Que se merecen todo Y otra vez dijo algo mejor todavía Los pueblos Tienen gobiernos que se le parecen El de ahora El de hace 100 años El de hace 200 años Los chinos tienen un gobierno Nosotros tenemos otro Y nosotros tenemos una televisión Un programa de televisión Y todo como somos nosotros Pero yo no soy así Hagan lo que quieran ahora No, sincero Yo te pido mil perdones Te pido mil perdones Porque encima no tenemos una gran relación No sos un amigo mío Te vas de acá ahora y decís A mí me engañan Porque yo no soy un gil Porque a mí me dicen Debate abierto Un tema serio Que es difícil Que estoy clotro Y todo Bueno, fenómeno Ellos me dicen Va a venir el pato calván Sí, lo veo todas las noches A esta hora y todo Esto es así Yo no sé Yo agradezco Su invitación No sé si lo puede salvar No sé qué vamos a hacer Pero yo te quiero decir Una sola cosa No te pongas mal vos Porque vos no tenés Ni por qué ponerte mal Corresponde a mí Que soy el que voy a cobrar un sueldo El que me pagan y todo Que no sé si lo voy a hacer Nunca había ido A programas de este tipo A mí más de una vez Me habían dicho rumores De que se ponían extras Para este tipo de programas Cosas que me parecían No sé Divertidas Que el tipo Le paguen por hablar De problemas que no tenía Era divertido Me cuesta Yo agradezco Pero bueno Que usted se dé cuenta Digo También es un inicio Quizás no es este programa Que usted tiene que laburar ¿Qué es eso? Bueno ¿O no? Sí Está bien Por lo menos aprendiste algo Lo de Frases de Ortega C De cosas que yo te tiraba Así al pasar Con eso ya me conformo Pero Te digo una sola cosa Y te lo voy a pedir realmente Perdón como si estuviera Realmente en una iglesia Perdóname Esta es una joda de Tinelli ¡Bravo! 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 ¿Eh? Me agarra Yo en un momento decía Que me parecía demasiado Parecido o algo por el estilo Y digo Bueno de pronto debe ser divertido estar viendo estar de adentro está pasando podría ser jamás en mi vida pensé que iba a estar en esta situación